Dua Lipa En los memes se observa a Dua Lipa aportando unas prendas al puro estilo del exfutbolista, casi idénticas a aquel emblemático uniforme en colores fosforescentes que de seguro, lastimó la pupila de más de uno. Evidentemente los comentarios por parte de los admiradores de Dua Lipa y de Jorge Campos no se hicieron esperar e incluso, echaron a volar su imaginación para crear otros memes en torno a la hilarante comparación, aunque para algunos fue una ofensa y la tacharon de copiona. Los amantes del fútbol jamás olvidarán aquel uniforme que caracterizó a Jorge Campos y que de cierta forma lo catapultó a la fama. Es imposible ocultar el parecido en la ropa de estas dos estrellas que, aunque seguramente no se conocen, tienen mucho en común. Hasta este momento ni Jorge Campos ni Dua Lipa han comentado nada al respecto, pero es probable que el exportero mexicano lo haga en los próximos días. Dua Lipa Queremos saber tu opinión Comentarios Powered by Facebook Comments